Música Aturdido y abrumando por la duda de los celos Se ve triste en la cantina, aún voy mi olla sin ver Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un lujo atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que la compañía y le dice, ya está bueno de licor Nada remedias con viento, nada remedias con vino Al contrario la recuerda mucho más tu corazón Una noche como un loco mordió la copa de vino Y brilló un cortante pilo que su boca destrozó Y la sangre que brotaba con dioses con el vino En la cantina este grito a todos estremeció Música No te abures compañero, si me destrozo la boca No te abures que es que quiero Con el tiro de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me envió Música Sírvame la copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Sírvame la copa rota Sírvame que me destroza Esta fiebre de obtesión Música Mozo Sírvame la copa rota Quiero sangrar en otra gota El veneno de su amor Música Al veneno de su amor Música Al veneno de su amor Música Música Al veneno de su amor Música 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 Música